Monterrey es una ciudad localizada al noreste de México en el estado de Nuevo León, fundada en 1596 por Diego de Montemayor y es una de las ciudades más importantes de México. Es conocida como la Sultana del Norte, así como la capital industrial de México y como la ciudad de las montañas, por la gran cantidad de diversas formaciones rocosas que la rodean. A lo largo de su historia se han creado muchas leyendas, sobre fantasmas y manifestaciones sobrenaturales, que la gente regia montana cuenta a través del tiempo. La Casa de los Tubos. La Casa de los Tubos es una casa muy famosa en Monterrey, ya que a la vista es una construcción un tanto compleja y muy rara. Esta casa se localiza en la calle Benjamín Franklin, en un sector privado de la colonia Country, La Escondida, que fue construida a principios de los años de 1970, la cual se encuentra abandonada desde esa fecha. La casa está en obra negra, se puede ver una arquitectura un tanto extraña, ya que desde la parte de afuera se pueden observar, una serie de tubos en color gris, y por la parte interior la estructura es muy similar, los pasillos son de forma cilíndrica y se encuentran una gran cantidad de rampas. Mientras que por el otro lado de la casa se localizan muchas escaleras, las cuales comunican con cualquier nivel de la misma. Aunque los cuartos son de una simetría extraña. Se dice que en esta casa se escuchan los llantos de una mujer joven por las noches, al igual que se ven diferentes sombras de una presencia femenina dentro de esta casa, se cuentan diferentes historias sobre apariciones de niños jugando en la entrada, una niña y un niño de edades similares, y una mujer de apariencia joven que se asoma por uno de los huecos de la casa que algún día pretendió ser una ventana. De esta casa se cuentan diferentes versiones, la más común es la siguiente. En los años 70, una familia adinerada quería construir una casa diferente para su hija, ya que la niña padecía parálisis en sus piernas. Cuando se comenzó a construir la casa, la niña parecía realmente contenta y pidió a su padre la llevar a ver cómo estaba quedando. El día que la niña fue a ver la construcción, dos de los albañiles que estaban construyendo la casa, sufrieron un accidente terrible para ya nunca más regresar a la misma, pues se dice que nunca más pudieron hablar del asombro que les causó el accidente. Tiempo después la familia logró contratar un nuevo grupo de albañiles para terminar la casa y la niña de nuevo quiso ir a ver cómo estaba quedando. La casa con sus múltiples rampas estaban diseñadas para que la niña se pudiera mover con mayor facilidad con su silla de ruedas, pero desafortunadamente la niña se impulsó en una rampa y salió volando por el ventanal abierto causándole la muerte. Posteriormente sus padres vendieron la propiedad para ya no recordar este terrible incidente. Mucho tiempo después se cuenta de una nueva familia adinerada que fue a ver la casa con su pequeño, un niño de la misma edad al de la niña inválida. Al estar mostrando la casa para sus padres el niño se fue solo para explorar, sufriendo una muerte terrible cayendo de la misma ventana donde la niña había sufrido su accidente. Hay quienes aseguran haber visto la figura de una jovencita de tez blanca, que pasa de un lado a otro de la casa en milésimas de segundos. Actualmente, a pesar de la vigilancia que los vecinos del sector le han procurado, la casa está en total abandono y llena de grafitis y pintas hechas por algunos vándalos. Aún así, ni el paso del tiempo, ni las inclemencias climatológicas han logrado derrumbarla. Se mantiene firme como mudo testigo de todo lo que en realidad haya pasado en su interior. El hombre pájaro de Monterrey. Este ente de la zona regia montana habita según la leyenda en el Cerro de la Silla, símbolo de Monterrey, según los testigos aparece sobrevolando las faldas del mencionado Cerro de la Silla. Esta ave tiene un tamaño de alrededor de 4 o 5 metros con las alas extendidas y con características muy diferentes a las aves de la región. Hay quienes aseguran que no se trata propiamente de un hombre pájaro, sino de alguna especie de animal prehistórico muy parecido a un pterodáctilo, que por alguna extraña causa había logrado conservarse misteriosamente en el Cerro de la Silla. El túnel secreto. Una de las leyendas más conocidas en Monterrey, es la del túnel secreto. Según las leyendas, este túnel va desde el palacio de gobierno hasta el obispado. Según dicho túnel, era utilizado para transportar soldados y municiones entre ambos sitios, esto durante la invasión de Estados Unidos. Durante la guerra el túnel fue utilizado no solo para llegar de un lugar a otro, sino como almacén para guardar municiones para continuar con la lucha, también tesoros o cosas de valor para que no cayeran en manos de los norteamericanos. Durante la historia de la ciudad, supuestamente se han encontrado tramos de este túnel secreto, pero la ubicación de estos hallazgos, no concuerdan con el camino que supuestamente tuvo que haber seguido el túnel para conectar estos dos puntos, por lo que muchas personas dicen que no existió un solo túnel, sino muchos que servían para conectar secretamente diferentes sitios de la ciudad, con el fin de pasar desapercibidos por cualquiera en la superficie. Si bien se dice que solo eran utilizados para guardar bienes y transportar soldados, se cuenta que después fueron utilizados por criminales para esconderse de las autoridades luego de cometer algún delito. Aunque la leyenda no ha podido ser comprobada oficialmente, son muchas las personas que aseguran que partes del túnel han sido encontradas en diferentes partes de la ciudad, un ejemplo es que cuando se construía la macro plaza, los trabajadores aseguraban haber encontrado túneles, pero dicho caso nunca fue comprobado, aún así, las leyendas siguen acerca de este túnel. La casa Aramberry. En una casa habitada por una buena familia, una madre, Antonia Lozado, y su hija, Florinda Montemayor, fueron brutalmente asesinadas. Cuenta la leyenda que sus almas jamás encontraron descanso y que por eso aún se pueden escuchar los lamentos de las víctimas en la construcción abandonada, la casa en cuestión es el número 1026 de la calle Aramberry, de la ciudad de Monterrey. Mientras corría el año de 1933, la casa de Aramberry fue mudo testigo de este espantoso asesinato, madre e hija fueron asesinadas por tres hombres de una manera sanguinaria, utilizando un cuchillo de carnicero, solo con el afán de despojarlas de un cofre lleno de monedas de oro y plata. El 5 de abril de 1933, el padre y esposo, Delfino Montemayor, dejó a su familia apenas amanecía alrededor de las 6 de la mañana, para ir a trabajar, sin pensar que al regresar lo esperaba la más terrible de las escenas. La prensa de ese entonces relata que apenas al despedir a su esposo, Antonia Lozado, escuchó que alguien llamó a la puerta y lo que encontró al abrir fue un tubo que la golpeó tres veces en la cabeza hasta que perdió el conocimiento. Su hija Florinda Montemayor de 19 años despertó ante tres hombres que la golpearon. Al no querer dar la ubicación de ese cofre, decidieron torturarlas y posteriormente asesinarlas en el interior de su hogar, para no ser reconocidos. Donde los gritos de las dos mujeres se perdían en el silencio de las cuatro paredes de esa espeluznante casa. Los gritos de histeria de su madre fueron acallados sólo cuando un cuchillo atravesó su garganta tres veces. El abuso de Florinda empezó con una navaja que le abrió la garganta, quitándole la vida. Después de ver lo que habían hecho huyen despavoridos de ese lugar, robándole sus pertenencias y un cofre conteniendo monedas de oro y plata ahorrados a través del tiempo por aquella familia. Al llegar el esposo de la señora de su trabajo, se percata de aquella sanguinaria cena y cae en una terrible crisis nerviosa llevándolo hacia la locura. Se dice que entre las manos de madre e hija se encontraron cabellos y restos de piel de los culpables, arrancados en su lucha por vivir, este suceso le arrebató la inocencia a un Monterrey todavía muy sencillo. Uno de los asesinos de aquellas mujeres era sobrino de la señora, de nombre Gabriel. La investigación de este caso fue muy difícil, ya que no había rastros de que las puertas hayan sido forzadas, y como testigo estaba el perico de la familia, quien fue pieza clave para la captura de los asesinos, ya que con sus escandalosos gritos repitió las últimas palabras de una de sus dueñas. No me mates Gabriel, no me mates. Esto armó las pistas necesarias para que las autoridades capturarán al sobrino de la familia, y después a sus cómplices. A los tres homicidas se les aplicó la ley fuga a manera de escarmiento y murieron al tratar de escapar justo en la calle Suazúa del centro de Monterrey. El tiempo pasó, y la casa fue deshabitada. Nadie buscaba hacerse de la propiedad alegando escuchar lamentos, pero sentir la presencia de las víctimas. La casa de Aramberri ha sido recordada siempre por este horrible hecho, siendo incluso objeto de numerosos estudios, pero con el paso de los años el crimen ha superado la ciencia y la historia para convertirse en una consumada leyenda para los habitantes de la ciudad. En el edificio viejo descuidado con árboles que se abren paso entre paredes y techo, se habla de tensión en el aire, de olor a sufre en su interior, cuenta la leyenda que por las noches aún se pueden oír los lamentos de las almas que penan en la casa, incluso en algunas ocasiones se pueden ver asomadas por alguna ventana recorriendo el patio o el interior de la casa, las figuras de Antonia y Florinda, inquilinas que posiblemente nunca se irán. La chica de la discoteca Cabos. Cuenta la leyenda que hace algunos años, cuatro amigas celebraban la última noche de soltera de una de ellas, en aquella disco llamada Cabos. Todo iba muy bien. Después de un rato decidieron retirarse del lugar en un automóvil, pero iban ya en estado de ebriedad. Cuando se encontraban en la avenida, tuvieron un accidente muy fuerte. De cuatro chicas solo pudieron salvarse tres, y la última se quedó prensada y se quemó junto con el coche. La chica que se quemó era la que se iba a casar. Después del accidente, ya muchos años después, cuenta un taxista que transitaba por ahí, que le hizo la parada a una joven muy atractiva, pero que se veía algo triste. El taxista se detuvo y ella le dijo a dónde llevarla, en su camino ella le comentó que se iba a casar y que se dirigía a la casa de su novio. Al llegar ella le pidió que la esperara y el conductor aceptó, claro que sí, dijo él, no hay problema. Ya después de veinte minutos esperando, el señor decidió bajarse del coche y tocar la puerta. Después de un rato de aquella casa salió un joven, con cara de haber dormido y muy sorprendido, le preguntó que necesitaba, que por qué tocaba tan tarde. El señor le dijo que había recogido de una disco, a una chica que le había hecho la parada y que la había llevado a esa dirección, pero que no salía. Él, sorprendido, le dijo, espere un momento. Y sacó la fotografía de una joven. ¿Es ella a quien trajo? El señor dijo, sí, es más me dijo que se iban a casar. En ese momento el joven empezó a llorar y le dijo que sí, efectivamente, ella había sido su novia con la que se iba a casar, pero que había muerto y que ese día cumplía años de haber fallecido. Después de eso el taxista no le cobró nada y se fue de aquel lugar muy impactado de aquel suceso.